Hay una queja que me parece clara de Valentín Rodríguez, de que lo busquen en largo, de que lo busquen en velocidad. Generalmente lo han buscado de espalda, no es bueno él para pivotear, ni tampoco para generar media vuelta que le saquen la marca de arriba. Le va pegando por enda, la tira sobre el sector derecho, miro para no hacer la tensión con esto. Ataca Nacional, va a sacar el centro contra larga, allá va el envío carnero con golpe de cabeza y colo, ¡está, gol! ¡Gol! De Nacional el Colo, de Nacional el Colo Ball, el Colo Ball Ramírez, vino el centro de Lozano, asesino carneiro por arriba. Le dijo Tomay Acero, le entró el colo para tocarla sobre el vertical derecho, para que la blanqueada sea un abrazo gigante, para que se desaten las almas tricolores, para que la blanqueada y el parque estacien en 75.000 pedazos, para que se desate la locura tricolor, para que sea un abrazo solo entre la tira versilla, la bonporta, la delgado y la escarone, ganó de arriba carnero, y el colo con todo el olfato del oligador, le pegó sobre el vertical derecho, a los 32 del primer tiempo, abre la cuenta, abre la cuenta Nacional el Colo, el Colo Ball, Nacional 1, Peñarol 0, el Colo, el Colo Ball, el Colo Ball clásico, ¡está ganando Nacional! ¡Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo! Para los que querían goles clásicos del Colo, ahí está, un golazo, el pase de Polenta, como dice el Vasco, es el 10 de Nacional, un pase de 10, un pase de maestro largo, un gran cabezazo de carneiro, que para mí es figura, y acá se tiene que ir este, amarilla, para mí era roja. Un cambio de frente realmente espectacular por parte de Polenta, que encontró los espacios, los espacios que ha dejado en toda la cancha del equipo carbonero, y que ahora sí, lo supo aprovechar, ¡qué bien los años! Como paró, se dio cuenta de que no tenía marca arriba, levantó la cabecita y se la puso como con la mano, al hombre más importante que ha tenido el clásico, a Carneiro, que le bajó una bocha bárbara al Colo, lo dejó de macho, contra Diamores, definió dentro del área, y a los 30, clavado, pone Nacional el 1-0. Arranca eso, tiro para Nene, arranca Nene, esto cuesta el gol, ¡Gol! ¡Dependearon Nene, dependearon Nene, una cuba bárbara de Alejo, que le hizo un sombrero, se quedó con ella, le dijo Tomaya Selva a Nene, que cuando salga la desesperada hinchaza, le pegó abajo, contra el vertical derecho, para poner oro y carlón, para gritarlo con el alma, para besarse el escudo en el arco de los carones, Nene, que le pegó abajo, contra el vertical derecho, lo empata Peñarón, una genialidad de Alejo, y Nene certera, 1-1 el clásico. Fútbol a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, creo que hay una gran jugada de Arezzo, que es el que la provoca, con el sombrero que le hace medio de taco, y después le mete un pase increíble, muy mal la defensa nacional parada, pero notable la jugada, el mejor jugador que hay en la cancha, que es Arezzo, no es que esté jugando mejor, es el mejor jugador que hay. Y qué mejor que arrancar unos segundos, 45 minutos después de haber sufrido, todo un primer tiempo, así de esta manera, una genialidad extraordinaria, por parte de Matías Arezzo, que le dio la posibilidad, a Neres de Quedarro de Macho, ante la pasividad de Hichazo, de la salida, tenía que haber salido antes, el arquero tricolor, pero no lo decidió así de esa manera, y el que fue con potencia, con oxígeno, recién ingresado fue Neres, se la picó por el costado, lo empata al Maya, está todo en tabla. Bien va a jugar el Álvaro Lozano, acá contra la Delgado, 35.000 espectadores vivimos, sentimos, palpitamos la emoción del Super Clásico, la 30 en el aire, llegando a cada rinconcito del país, estamos buscando Zabala, Zabala entrega para Lozano, que recién vino el campo de juego, Zabala quemada y rey se va, arranca Zabala, tiró contra el área, el rebote, Babay, Babay tocó hacia adentro, está... ¡Gol! 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 ¡Gol de la ciudad del Paraguayo! ¡El Paraguayo va con el último aliento! ¡Mario Brózano, Zabala! ¡Sacaron el centro del rebote! ¡Y lo encontró pescando al Paraguayo! ¡Que la tocó abajo en el arco de la banda del parque! ¡Que se viene abajo! ¡Son almas desatadas! ¡Colgadas a la locura tricolor! ¡La blanqueada se pone patas para arriba! ¡El parque estalla en 85.000 pedazos! ¡La garganta se pone antifónica! ¡Los abrazos van al cielo! ¡Se cuelga la locura de Nacional! ¡El Paraguayo va con el último aliento! ¡A los 18 y medio de este segundo tiempo! ¡En el arco de la banda del parque! ¡Que es un delirio total! ¡Son almas desatadas! ¡Colgadas a la locura de tres colores! ¡Le pego abajo con todo el vertical derecho! ¡La pelota al fondo del arco! ¡Y se pone patas para arriba el parque! ¡El Paraguayo va! ¡Está ganando Nacional! ¡Fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo! ¡Qué se pesca en el río Paraguay! ¡Surubí, Tararira, no sé lo que es! ¡El Paraguayo estaba con la caña en el hombro! ¡La primera jugada de Zabala quebró a toda la defensa de Peñarol! ¡Vino la pelota! ¡La metió Baez, gana Nacional! ¡Es justicia con el trámite del partido a pesar de que por momento Nacional había bajado un poquito los brazos! ¡Cambios que cambiaron! ¡Y vaya si cambiaron! ¡Recién entraba Zabala! ¡Casi no había pisado el verde césped! ¡Y apareció con una magnífica jugada para sacarse tres hombres de arriba! ¡Y claro, había que pensar en poner la pelota en el área rival! ¡Están jugando dentro del área el equipo rival con dos jugadores que no están para nada acostumbrados a hacerlo como lo tienen que hacer en la jornada de hoy! ¡Y es la primera que se dio cuenta! ¡Mandó esa pelota un mal rechace de Peñarol en el primer palo! ¡Le dio la chance a él! ¡Abaez al 6 de aparecer por la izquierda! ¡Solo, definición cruzada! ¡Abajo, a la ratonera izquierda! ¡Vuelve a ponerse arriba Nacional! ¡Gana el bolso 2 a 1! ¡Le va a pegar el cabecita! ¡Va a sacar el centro contra el área hacia el arco! ¡Dajarol, Eva Peñarol! ¡Va a buscar el golpe de cabeza en la tarde de sábado! ¡Amaga Sebastián Rodríguez! ¡Hacia va el centro bien tirado! ¡Golpe de cabeza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lucas Herrández! ¡Gol! ¡Le peñaron Lucas Herrández! ¡Le atiró la coordenada exacta en cabeza! ¡Metió un frentazo asesino! ¡Estaba solo, 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 solo! ¡Le cabeció abajo contra el vertical derecho! ¡La pelota se metió al fondo del arco de los calones! ¡A los 41 con 40! ¡Estaba solo, absolutamente solo! ¡Metió el frentazo! ¡Lo grita con el alma! ¡Lucas Herrández en la blanqueada! ¡Con golpe de cabeza! ¡Lo empata Peñarol! ¡Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo! ¡Les dije, hay que hacer tres goles para ganar este partido! ¡Les dije, no leyó bien el partido Recova! ¡Se equivoca Recova! ¡Y es Recova el que entrega el empate con los cambios que hizo! ¡Un desastre lo que hizo el técnico! ¡Están viendo seguramente el VAR! ¡La posibilidad de un offside! ¡Que yo no lo vi realmente en la cancha! ¡Se comió todo el amago el Torito Rodríguez! ¡Habilitó absolutamente a todo el mundo! Y en una jugada desesperada, en una jugada que no parecía venir por ningún lado en un centro en el que lo había habilitado, reitero, el Toro que fue el único que no se acordó del libreto y que se comió el amago y apareció Lucas Hernández el hombre que estaba cansado y que no podía hacer el ida y vuelta de cabeza y seguramente su único gol así de esta manera, casi en el final del partido para poner el 2 a 2 ¡Las 30! ¡Viene el rojo!